Sorás y Foitetés galopaban por caminos de barro en un ocaso adverso atardecía en las tierras antiguas. Atardecía desde los montes Nóferos, donde Misáianes tenía su trono, en aquella región del continente, el noreste cercano a los mantos de hielo. Hacía ya muchos años que la luz atardecía sin llegar a ser noche, ni regresar a la mañana. El resto del cielo se tenía de un resplandor rojizo, de modo que los días y las noches parecían incendiados. Solo atardecía para siempre, sin sol y sin estrellas. El mago y su discípulo se dirigían hacia la mancha de las hilanderas en busca de la niña Vara. Los venerables del recinto compartían con los demás parientes de Misáianes el privilegio de visitar las manchas para elegir sus esclavos domésticos. Los preferidos eran niños con edad suficiente para la servidumbre y que aún conservaran buena salud. Nunca antes Foitetés había escuchado a Sorás hablar de Vara y Aro con la voz de un padre. Durante doce años su maestro, Sorás, se refirió a Vara y Aro como los que traerían de regreso las primeras virtudes para devolvérselas al pueblo de las manchas. En aquella ocasión el mago habló de otra manera. Escuchándolo, Foitetés sintió que por fin podía preguntar todo lo que esos años deseó saber sobre Vara, la niña, y Aro, el niño. Los dos hijos del mago, Sorás. —¿Los has visto a menudo? —Escasas veces en este tiempo. —¿Se parecen a ti? —En sus ojos. —Al menos eso creí al verlos. —Pero en verdad no estoy seguro —respondió Sorás. —¿Recuerdas a su madre? —Nunca Sorás había hablado demasiado sobre ella. —Le aparté el cabello del rostro para no olvidarla. —Era tan bella como es posible serlo sin tener nombre. —Hubiese sido bella antes de Misáyanes, entendió Foitetés y preguntó. —¿Cómo lograste llegar a ella? —Ocurrió que el discípulo interrumpió a su maestro. —¿Por qué fue esa escardadora entre todas? —¿Supo ella quién eras? —Aguarda. La mano fuerte de Sorás apareció desde las mangas de su túnica para pedir paciencia. —Ya veo que han sido muchas las preguntas que guardaste. —Foitetés, avergonzado por lo que creyó un exceso de curiosidad, comenzó a balbucear una disculpa. —No te avergüences, Foitetés. Me complace tu interés por saber. Los días cruciales están cerca, y debes conocer la historia de estos hechos, porque en ellos ciframos nuestras mejores esperanzas. —Ahora, déjame recordar tu primera pregunta. Sorás la pronunció lentamente recordando cada palabra. —¿Cómo logré llegar a ella, a la madre de los niños? —Vara y Aro. —¿Cómo logré llegar a la escardadora? —¿Por qué la elegí? —Para que fuese madre de mis hijos. —El paisaje por el que avanzaban el mago y su discípulo era el jardín de Misáyanes, donde la vida, sometida a la monstruosidad y al error, padecía errores y monstruosidades. Menos alas de las necesarias para sostener el vuelo, más hambre, retroceso a los pantanos, todas las imperfecciones provocadas por la supremacía del odio se concentraban hacia el norte y en los montes nóferos. Y cedían hacia la península rocosa y las costas del Golfo de Sigia, los sitios donde se acantonaban los rebeldes. —Verás, foítetes, el mago de ojos azules comenzó su relato. —¿Sabes tan bien como yo que debemos remontarnos doce años atrás, cuando esos niños fueron concebidos? —Tú eras muy joven entonces. Doce años atrás de este día, Sorás había decidido que era el momento propicio para engendrar a los elegidos en el vientre de una mujer de las manchas. Misáyanes y sus parientes tenían puestos sus ojos en la otra orilla, en las tierras fértiles. Doce años atrás, convencido de que en las tierras antiguas su poder ya no sufría fisuras, Misáyanes quiso extender su dominio al continente de las tierras fértiles. Para ello preparó una primera flota que partió al mando de Leogros y con Drimus como emisario, cuando la flota se había alejado y ya navegaban en mar abierto, Sorás. Rondó las manchas en busca de la mujer con quien debía unirse, la que sería madre de los elegidos para la resistencia. La orden de maestros a la que Sorás pertenecía nunca se había doblegado a misáyanes. Más que como disfraz para permanecer con vida y sustentar la resistencia. ¿Por qué elegí a esa mujer? Por muy poco. Su modo de caminar erguido a pesar del suplicio, cierta fortaleza en su cuerpo y un destello que no hallé en las otras. Cuando estuvo señalada, continuó el mago, me aposté cerca de la mancha de las escardadoras, oculto de la vista de los guardianes, y esperé. Por fin sonaron las campanillas indicando que venían hombres a aparearse con aquellas mujeres. Fue sencillo mezclarme con el tropel de hombres agitados, más aún porque me protegía la oscuridad de una de las noches más oscuras que aquí fueron. Entré a las habitaciones de piedra donde las escardadoras pasaban gran parte de su vida. Entré a una y a otra sin poder encontrarla. Seguí buscando, temeroso de que alguno de los hombres ya la hubiese tomado para sí. Pero antes de que eso sucediera, la descubrí en la última barraca, iluminada por la luz escasa de los braceros, aguardando inmóvil en su jargón. El cabello sucio y enmarañado cubría su rostro. Lo aparté para verla, como antes te dije, y también para que ella pudiera verme escucharme y escucharme. Recuerdo que se detuvo en mis ojos como si allí encontrara alivio. Luego, fue Tetés. Para continuar, el mago aguardó a que su corazón regresara. Luego le pedí que bautizara a los hijos que ya estaba engendrando, y ella me comprendió. La miré antes de marcharme para siempre. Yo no podía amarla, y ella tampoco. Pero puedes estar seguro de que jamás la olvidaré. Foitetés sintió dolor por la escardadora. Habían transcurrido doce años desde aquella noche. Probablemente ella aún vivía. ¿Sería posible hallarla, contarle que sus hijos crecerían fuertes y bellos? ¿Decirle que ese hombre de ojos azules era un mago y que no podía amarla? Nada de eso sucederá, Foitetés. El tono del maestro era terminante. Te prohíbo que vuelvas a insinuarlo. Ni en pensamientos como recién. La mancha de las hilanderas ya estaba a la vista. Sorás guardó silencio. Los guardianes de la mancha corrieron a abrirla cerca para que pasaran el mago y su asistente. Sin saludarlos, Sorás anunció que recorrería el lugar para elegir una niña que sirviera en su castillo. Hay muchas aquí, dijo el guardián. En efecto, las niñas y las mujeres jóvenes eran apropiadas para aquel trabajo. No ellas, sus manos, que todavía no estaban agarrotadas por el reuma ni inflamadas hasta que los dedos se apretaban unos contra otros. Por allí están las que hilan cáñamo, señaló el guardián. Allí las que hilan seda, más atrás están las del algodón. Sorás y su discípulo recorrieron el lugar al paso lento de sus animales, observando con detenimiento a las mujeres que trabajaban bajo techados de paja. Ninguna miró a los jinetes, las más pequeñas porque sabían que levantar la cabeza frente a los hombres que llegaban montados significaba un latigazo en el rostro. Las mayores le temían menos al látigo que al riesgo de ser elegidas. El mago detuvo de pronto lo que aparentaba ser un paseo despreocupado en busca de servidumbre. Después apuró el paso del animal hacia un grupo de hilanderas que trabajaban con algodón. Foitetés comprendió. Sin duda la pequeña de cabello ensortijado tan delgada tan delgada y sucia como sus compañeras era la hija del maestro. Si hubiese estado a su cargo pronunciar una sola palabra la emoción lo habría traicionado. Sorás en cambio señaló a Vara con sencillez Esa es la que yo quiero. El guardián caminó hacia la hilandera que le indicaba y la llevó ante el mago asida por un brazo. ¡Eh, hilandera! Y le alzó la cabeza para que Sorás pudiera verla con detalle. son tus mismos ojos pensó Foitetés. No pienses lo que no debes decir le respondió Sorás más callado que nunca. ¡Aguarda! El guardián acababa de recordar algo que pensó debía advertirles tomó a la niña por la cintura y la apretó contra su cuerpo ¡Esta hilandera está marcada! ¡Vean! El guardián comenzó a alzar la falda de la niña arrastraba su mano desde el tobillo para dejar al descubierto la parte alta del muslo derecho Foitetés escuchó llegar la furia indetenible de su maestro ¡No lo toques soldado! ¡Apártala de tu cuerpo! ¡No! 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 El grito destemplado de Soraz detuvo la respiración de las hilanderas El color del algodón se adueñó de todo También del rostro del guardián que de inmediato soltó a la hilandera como si la hilandera le quemara Foitetés temió que ese desplante pusiera en evidencia a su maestro Sin embargo Soraz rápidamente recompuso el gesto ¡Comprende soldado! Ella tendrá que aprender a cuidar que el vino no se agríe pero sólo mi vino y aprenderá a hacer fuego sin humo en el interior de una habitación pero nada más que en la mía ¡Comprendes! Al guardián le complació que un venerable del recinto se dirigiese a él con cierta complicidad Si me permites venerable Soraz dijo Le vendaré los ojos y taparé su nariz Lo hacemos para que no puedan reconocer el camino de regreso aunque tú no lo creas suelen escaparse estas intentando volver a sus jergones igual que los perros En esta ocasión Soraz fue más cauto No es necesario que lo hagas Su caperuza de piel permitió que el guardián presumiera una sonrisa que no existía Ella no escapará de mi castillo Puedes estar tranquilo y ahora dámela El guardián la tomó por debajo de los brazos Pesa lo que un ramo de espigas Pensó Soraz al recibir a su hija Acomodó a Vara frente a sí sentada de costado sobre el lomo del animal Deseaba marcharse pronto de ese sitio llevándose a la niña consigo Casi salían cuando el guardián que los acompañaba para abrir y cerrar la cerca habló otra vez Escuché decir que en pocos días empezarán los juegos Creo que esta hilandera hubiese sido elegida Ha tenido mucha suerte Soraz debía responder lo apropiado Dices eso porque no sabes los muchos juegos que le aguardan en mi castillo Vamos La risa del guardián fue tras ello durante un largo trecho Cuando se alejaron lo suficiente el mago observó a Vara La única evidencia del temor que debía sentir la niña era su absoluta inmovilidad ¿Foi Tetés? Soraz habló con suavidad ¿Foi Tetés? ¿Recuerdas la canción que cantamos cuando cabalgábamos hacia el bosque de Goeña? Vamos Vamos a silbarla juntos para que esta niña escuche los primeros sonidos de amor en toda su vida A Soraz y a Foi Tetés les gustaba cantar recordar las viejas canciones que morían en el orden silencioso de misáianes Cuando era posible Foi Tetés acompañaba con alguno de los muchos instrumentos que él mismo fabricaba imitando los grabados que Soraz escondía en su castillo era un hábito era un hábito que los dos se sentaran a la par con el ánimo de observar detenidamente la infinidad de detalles que poseían aquellos grabados dibujos que reproducían escenas de cacería bodas danzas viajes funerales todo lo que había sido y que un día decía el maestro habría que reconstruir Rumbo a la mancha de los cuidadores de cerdos Soraz y Foi Tetés silbaron cada vez con mayor entusiasmo Vara parecía no escuchar Cuando la mancha de los cuidadores de cerdos estuvo a la vista Soraz entregó la niña a su discípulo Tú aguardarás aquí mientras yo estoy en busca de aro Los guardianes notarían que los niños son idénticos pues son gemelos y no debemos hacer nada que llame la atención de los guardias Tú te quedas con la niña Foi Tetés obedeció Soraz partió al galope Los cerdos blancos se criaban para la mesa de los parientes de misáyanes Los cuidadores debían mantener muy limpias las porquerizas quitando el excremento de los animales y cambiando diariamente el forraje que cubría el suelo Cepillaban el pelaje corto de los cerdos a los que alimentaban con frutas frescas y granos para que su carne fuera pura y grata en el sabor Los cerdos blancos eran un manjar apetecido en la mesa de los parientes que percibían desde el aroma cualquier desarreglo en su crianza jactándose de que sus paladares eran capaces de reconocer en la carne la ligera acidez de las manzanas y el dulzor de los higos de los que se alimentaban los cerdos para los cuidadores para los cuidadores las sobras de los cerdos para las noches de los cuidadores pesadillas pobladas de hocicos rosados deseo el niño de cabello ensortijado dijo sorás el guardián obedeció súbelo ordenó el mago y cuando Aro estuvo sentado a horcajadas sobre el lomo del animal el mago dio la vuelta y partió sin pronunciar palabra Aro manifestaba el temor con mayor inocencia que su hermana a vara Aro apretaba los puños a cada lado del rostro y frotaba sus pies uno contra otro en un movimiento convulso Foitetés y vara los aguardaban en el sitio convenido los niños se miraron sin reconocerse nunca habían visto sus rostros no podían saber que estaban frente a sí mismos Foitetés no pudo evitar el asombro tus ojos dos veces murmuró Sorazo discípulo y los niños debían llegar cuanto antes al castillo nos separaremos aquí dijo el mago nadie debe verlos juntos si acaso alguien te cruce y te detiene responde que llevas a la niña a mi castillo para que cumpla servidumbre yo responderé lo mismo si me preguntan por el niño adiós aunque la prisa era mucha Soraz desmontó le pidió a Foitetés que ayudara a bajar a los niños en tanto él revisaba a los alrededores para asegurarse de que no hubiese cerca cuevas ni alimañas que pudieran contar aquello Soraz se puso de rodillas procurando que la estatura perdiera importancia en seguida Soraz se quitó la caperuza y la dejó caer hacia su espalda el cráneo del mago era de un trazo perfecto su cabello plateado como la barba le bajaba hasta el cuello aún para Foitetés era difícil adivinar sus años serían muchos por cierto pero en nada deslucen la majestad de su porte pensó el discípulo al contrario la protegían Aro y sus ojos azules miraban al mago con temor Vara y sus ojos lo miraban con desconfianza Soraz habló para los dos en este instante y por el instante de un abrazo ambos serán mis hijos el mago hablaba como si los niños pudieran comprender muy pronto serán ungidos serán vara y aro en sus espíritus entonces ya no serán mis hijos sino hijos de las tierras antiguas y vivirán y morirán como testimonio de las virtudes que poseímos y debemos recuperar Soraz abrazó a sus hijos de ese instante los niños no pusieron resistencia pero dejaron sus brazos flojos y los ojos vacíos ninguno de los dos conocía el amor quizás el abrazo los había asustado porque al apartarlos de sí Soraz notó que por las piernas escualidas de aro corrían dos hilos de orín y oyó crujir los dientes de vara la escardadora los nombró con acierto dijo el mago vara para la niña porque tiene firmeza y es severa aro para el varón que es dócil y sensitivo a su pesar y contra las advertencias del maestro Hoy Tetés pensó que la escardadora hubiese merecido estar ahí